Buenos días. Bueno, yo ayer con algunos colegas de ustedes hacía mención a la importancia de una apertura de sesiones y de esta convivencia democrática que se reivindica cada vez como a fuerza argentina. Así que desde el punto de vista de la institucionalidad y de la democracia es un buen augurio una nueva apertura de sesiones legislativas. Después respecto a las palabras del señor Intendente la verdad que uno tiene expectativas siempre de escuchar desde quien conduce los destinos de la ciudad un lineamiento hacia donde vamos a dirigirnos y sobre todo el mercado, ese lineamiento de la situación social y económica que está viviendo el país, la provincia y la ciudad. Entonces uno cree que dentro de un discurso va a poder ver lineamientos de cómo una gestión va a resolver o tratar de resolver la grave situación que hay de desempleo en la ciudad va a ver de qué forma puede resolverse la situación habitacional de muchas familias que hoy no tienen un techo digno para vivir y nos vamos escuchando que desde el área de acción social se distribuye nylon a los vecinos. Entonces uno después de escuchar el discurso se va con un gran vacío. Entendemos que es un año difícil que es que él no puede estar exento a lo que está pasando en la provincia y en el país pero bueno, vemos una gran descarga hacia esa realidad que está viviendo el país cuando en realidad acabamos de terminar un periodo de gestión de cuatro años del cual el Intendente fue parte y apoyó donde nos dejó con una inflación galopante en el país con la destrucción de las pymes con un gran desempleo. Entonces hay una gran habilidad para elaborar un discurso sacándose de encima la responsabilidad que toca. Pero bueno, nosotros en particular de lo que toca en el trabajo que vamos a llevar adelante con Valeria sin duda que vamos a estar apoyando las acciones del gobierno que el Intendente lo requiera. De hecho, recordemos poquito tiempo atrás sobre el fin del año pasado nosotros fuimos quienes dimos quórum y quienes apoyamos el presupuesto para que el Intendente y todo su equipo pueda estar trabajando. Así que vamos a hacer una oposición constructiva pero no podemos dejar de remarcar las falencias que vemos en el discurso del Intendente y de todo el equipo de gobierno porque sin duda que esto no es responsabilidad del Intendente sino de todo el equipo que a él le toca conducir. ¿Qué temas te parece que faltaron o que te hubiese gustado escuchar? A mí me parece... Incluso lo mencionábamos cuando recibimos a los secretarios de gobierno y ellos nos traían su presupuesto. No podemos tener un área de producción y turismo o de turismo específicamente donde después de cuatro años de gestión está encabezando junto a la universidad un proyecto diagnóstico para definir el perfil turístico, etcétera, etcétera. O por ahí ver que también junto a esta universidad están viendo cómo van a resolver el tema de la matriz productiva de la ciudad. Estamos dando discusiones siempre sobre lo mismo. Pero bueno, vamos a acompañar en lo que el Intendente precise pero sin duda que yo creo que no va a ser un año difícil sino van a ser cuatro años en la cual es que él va a estar conducida por una persona que es muy ordenada con los números que por supuesto tiene su obligación y lo que es una noticia que está pagando salarios eso no debería ser una noticia. Debería ser, debemos tener noticias de otro tipo. Hace mucho tiempo que estamos escuchando que se van a hacer gestiones en la reunión para que haya más vuelos, para que venga otra empresa y bueno, la noticia es que es que tiene un vuelo menos. Pero bueno, vamos a, como decían Marí, vamos a seguir apoyando al Intendente en lo que él precise del Consejo Deliberante. Vamos a tener una actitud proactiva elaborando proyectos desde el Consejo. Somos una minoría y los proyectos sin duda que cuestan mucho más que avancen. Pero bueno, tenemos muchas ideas para trabajar. Estamos trabajando muy bien en nuestro bloque. Estamos trabajando en armonía con Juan de Betac y con María, del Frente Vecinal. Así que creemos que desde la minoría vamos a poder hacer un trabajo proactivo desde el Consejo Deliberante. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Gracias.